Gracias por continuar con Noticias Univisión Colorado. Es totalmente increíble cómo aplicando ciertos trucos visuales al vestir podemos perder peso. Lula Kía en Algo por el Estilo nos da algunos consejos para vernos 10 kilos más delgadas en cuestión de segundos. Vamos a ver. Hola, soy Lula Kía, soy una especialista en el estilo. Las mujeres siempre estamos batallando cómo perder peso y se puede perder peso con la ropa. Vamos a aprender cuatro estrategias para perder peso en 10 segundos. Número 1. Vestir con el mismo color de los pies a la cabeza. Monocromático. Marce quiere aprender cómo verse más delgada y alta en 5 segundos. Utilizar una línea vertical como en esta blusa ayuda a que visualmente el cuerpo se divida en dos partes iguales y te veas más alta y delgada. Cuando se utilizan líneas redondas como las flores en esta blusa, añaden peso visual a la figura y te hacen ver con más kilos. Utilizar colores oscuros en una combinación monocromática como esta color vino va a ayudar a reducir kilos y a verte más delgada. Si además pones algún detalle como las flores en la blusa o algún accesorio cerca de la cara, ayudará a que la mirada de la persona que te ve se vaya hacia arriba y te veas más alta. Observa cómo en el segundo video, cuando ponemos un pantalón claro, la estatura se acorta, la tensión se va hacia abajo y además cada cambio de color en el atuendo te quita altura y aumenta kilos. Increíble, ¿no? Esto parece magia, pero es solamente saber utilizar trucos visuales con los estampados, los colores y los cortes que te vean mejor. Soy Lula Kía, los veo en el próximo segmento de Algo por el Estilo. Todas las prendas y ropa de este segmento se pueden encontrar en Macy's. Muy interesante, a tomar nota y bueno, la próxima semana Lula nos habla sobre los impresionantes estampados de animales que volverán a ser tendencia esta temporada de otoño-invierno.